Mario Abdo Benítez, electo presidente de la República del Paraguay, obsequiará al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, medallas otorgadas a los rusos quienes pelearon por lado paraguayo en la Guerra del Chaco. Foto, gentileza. Foto, gentileza. Foto, quien obsequiará tres medallas entregas a inmigrantes rusos quienes tras huir de guerra civil en Rusia, se pusieron a disposición de las Fuerzas Armadas y pelearon en la Guerra del Chaco, entre 1932 a 1935. En pasado mayo, se había inaugurado en el Ministerio de Defensa una exhibición de fotografía de los militares rusos quienes pelearon por Paraguay en la referida contienda a comentarios Vladimir Putin Mario Abdo Benítez 2018-06-13 Conrado Cardozo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video